Se acaba julio y agosto y Miguel Ángel nos va a decir hasta qué fechas van a estar haciendo el servicio de lanchas al puntal. Yo hasta ese momento lo desconocí y me supongo que muchos santandereños también. Miguel Ángel y Teresa, cuéntales a los seguidores del Tomavistas hasta qué día tenemos servicio de lanchas. Bueno, pues aquí nos encontraremos hasta el día 6 de octubre incluido. Así que tienen servicio de lanchas todavía, todo está en verde de septiembre y la primera semana de octubre. Bueno, invitamos a todos los santandereños. Sigue tú. Ya saben que esta es su casa y aquí nos pueden encontrar para su disposición y a lo que les apetezca. Bueno, pues hasta el día 6 de octubre, Miguel Ángel y Teresa os llevan hasta el puntal para disfrutar del verano que todavía nos queda en Cantabria. Buenas tardes y hasta luego. Bueno, un saludo para todos los seguidores del Tomavistas.